Ay. Zumba. La tila en el ca, oíste. Ya. Dide, ay, ay, ay. Siento un ay cuando me besas de la cabeza me bajas los pies. Siento un ay como una energía de noche y de día, yo no sé por qué. Epa, wepa, quiero ver cómo te sueltas. Baila conmigo esta pieza y repítelo otra vez. ¡Ay! Me gusta tu side, no tienes strike. Cuerpo de modelo como de design. No tiene vacío el brine, peligrosa como la bla, pa' todo en contra strike. La tila gano. Ella no es Messi en la copa gano. La gente de funo la llama en llano. Adiós